Hola, soy David, profesor de la Escola. Igual que hemos estado trabajando antes, ahora vamos a hacer otro comentario, otro apunte, que podríamos buscar, igual que en las curvas de esquí alpino, se busca hacer una curva de velocidad, de gigante, con apoyos, canteo, angulación. Eso mismo lo podemos trabajar sobre el teleman. Va a ser lo mismo, buscamos velocidad, vamos a hacer menos desplazamiento arriba, va a ser un movimiento más por abajo, con angulación, toma de cantos y la sensación es mucho más rápida y más sin pegada al suelo. Es un poquito más exigente, quizá da un poquito más de cosa, pero si lo practicas al final es igual de divertido que en el esquí alpino. Se hace en la Copa del Mundo de esquí alpino, de teleman, perdón, sí que se hace. Las pruebas, tenemos varios tipos de pruebas, en la Copa del Mundo está el sprint, un sprint paralelo y un clásico, que es la prueba reina del teleman. En todas ellas tienes un salto, las curvas y el posicionamiento son curvas de gigante y tenemos un pedalte que hay que dar una vuelta de 360 grados y luego hay que entrar en meta haciendo el skating, que vendría a ser un poco el esquí nórdico o esquí de fondo.